Ok, buenas tardes mis amigos, Carmen, María Madeline, Chino. Hoy voy a dar esta charla corta, para incluir los dos, los hispanos y los americanos, que están entre nosotros y todos. Porque algunos hispanos hablan español, y alguna gente que son de Cuba hablan inglés, pero español no muy bien, yo quiero incluirlos a todos, para que todos beneficien de lo que yo he hecho, de lo que yo he leído estos tres semanas, estoy leyendo un libro, y hoy estaba leyendo más, y ayer me acosté, y me levanté con los ojos pegados, porque había que quedarme, me quedé muy tarde estudiando. Yo le voy a preguntar una pregunta, doña Madeline, ¿qué es la cosa más difícil para nosotros humanos cambiar? Usted puede pensarlo también, doña Carmen, y usted también, ok Chino, y usted doña Madeline, yo le dije la pregunta primero a usted, Dígame lo que usted cree, vamos a Chino, y después vamos a la señora también, dígame, ¿qué es lo que usted cree que es más difícil para un ser humano hacer en su vida? Ya que ha vivido unos años, vamos a poner a una persona de 30 años y para arriba, que usted cree que es bien difícil, pero bien bien importante, si queremos llegar a una meta que nos gusta en nuestra vida, porque mucha gente trabaja en unos trabajos y no le gusta, porque no lo mires a él, usted dígame, mira, usted cree de su mente con su experiencia, y él me diga a él lo que él cree, y ella, porque todos somos un mundo separado, todos somos una computadora que tenemos los textos, pero el libro que tenemos adentro es diferente, el mío es diferente que la señora Carmen, porque el libro de ella es las experiencias que ella ha pasado en su vida, y el chico de Chino, las experiencias, y usted, su experiencia, y yo, las experiencias de Mario de Rondón, de donde yo vengo, como me crie y todo esto, pero, dígame señora más de ahí, porque no podemos estar aquí toda la noche, o nos van a invitar a don Francisco, Dígame cualquier cosa por favor. Mi idea tengo, Joella, porque no me tengo ni idea. ¿Cuál es tu idea? Ustedes me tienen que dar una idea de... no 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 yo leí muchas horas para saber lo que era esto ustedes me tienen que decirlo que ustedes creen por favor de papá dios se lo pido de carne que es lo que usted cree que es más difícil para un ser humano cambiar pero no diga lo que es más difícil es el cambio el cambio de su vida su vida o su vida la vida mía porque nosotros todos queremos tener reloj lindo casas bellas carro lindo zapatos lindo camisita de express lo que sea pero qué es lo que pasa lo que pasa es que no queremos cambiar we don't want to change it's very hard we have to suffer tenemos que sufrir mucho quizás usted está casada con una persona que no le agrada y usted está cansada hace sentir tan mal o hace sentir hace sentir mal y tu corazón está como agotado y a veces no queremos pasar por cosas así yo he pasado por eso yo estoy divorciado una vez pero yo no voy a hablar de mí mucho un poco para que doña Carmen vea donde yo vine de puerto rico y me crié en nueva york no estaban los pobrecitos y los ratones y la cucaracha por la noche en el apartamento pero por eso lo doy gracias a dios porque me dio fuente y fortaleza de salirme para ir y criar a mis hijos en un sitio lindo como fue Texas y ahora los tres son profesionales so now my three sons are professional because of me because of the changes I made in my life porque yo bebía mucho, mucho, mucho cuando era un teenager pero tuve que cambiar eso yo quería que yo podía beber todo lo que yo quería beber pero ¿qué fue lo que pasó? que cuando murió mi madre me tocó un dinero y yo le dedicamos a mis hijos grandes y ponía una cantidad y era toda la noche bebiendo, bebiendo, bebiendo y llegaba a casa con un carro nuevecito de 35 mil dólares con un chichón, le digo para no decir la palabra un rayón el próximo día las bolsas para afuera y yo dije ¿qué es esto? ¿cómo no está sucediendo esto? yo no estoy muriendo tanto ¿cómo no? hasta que me cogió la policía tres veces me metieron en un programa por 19 meses sin ni medicina, sin nada me dio un ataque epiléptico con lo que dicen y me metieron en una jaula por 30 días desnudo y me tiraron la comida por abajo como usted ve en los cines pero yo sufrí mucho porque no me hicieron ninguna medicina so I suffer a lot because they didn't want to give me any medication they left me naked in Texas this is not rehabilitation esto no es rehabilitación esto es ¿cómo se dice? punishment en inglés pero en español se dice para espenar para que usted sufra y lo que me dijo el doctor de ellos ahí fue usted hizo lo que hizo usted va a tener ahora que sufrir lo que tiene que sufrir so focus on what you do that's the way it will turn out si usted foquea y usted sabe que usted sabe que es doña Carmen aunque no me está yendo con mucha atención también no hay problema usted sabe como los caballos corren en la pista y le ponen eso ¿por qué se lo ponen? diga ¿usted sabe eso? para que no miren para un lado sobre eso porque nosotros como seres humanos debemos de entender que tenemos que ¿qué? ponernos eso y no te usa la vista periferal ¿cuál es la vista periferal? personas en su familia que no creen en sus sueños hay mucha gente en mi familia que no creen en sueños pero están esperando que venga que los bigies ¿no? todo el mundo cree cuando uno tiene billetes si no tiene billetes y tiene un sueño nadie cree en usted ¿ok? nosotros tenemos que hacer eso y le voy a decir sin repetirle si usted hizo hoy lo que hizo ayer ¿qué usted cree que va a tener mañana? lo mismo ¿qué? ¿qué usted cree? lo mismo ¿verdad Carmen? y eso es difícil para aceptar pero yo quiero que ustedes sepan esto que yo leí muchas, muchas páginas y no le voy a leer 30 páginas que he escribido lo voy a cortar para que usted le coja el mensaje porque en 5 minutos usted puede coger el mensaje este en español y en inglés aunque le voy a decir otra cosa ustedes tienen que coger este minuto en su vida y ponerle 100% de esfuerzo en lo que ustedes quieren a veces yo me siento un poco deprimido porque yo supo de depresión pero no hay que dar excusas uno tiene que decir con la ayuda de Dios yo creo en Dios usted puede creer en la silla y ser un agnóstico es una persona que cree fuertes en sigla yo creo en Jesucristo y su papá y yo sé que con la ayuda de él yo voy a llegar donde yo quiero llegar pero no va a ser fácil voy a tener que seguir hablando y hablando y rezando y mis rodillas ya me están doliendo mucho pues me levanto por la mañana y un hablador famoso que se llama Denzel Washington y él dice lo que tienes que hacer por la noche poner tus zapatitos de bueno se levantan en la mañana pero ponlo cerca para que los tengan que sacar y entonces estás en las rodillas y puedes cobrar a lo que él te va a dar este día y el próximo día y el próximo día y el próximo día otra cosa bien inteligente bien interesante yo oí una científica de mente que dice usted sabe que su mente fue hecha para que usted lo sufra Dios cuando lo hizo él hizo la mente para qué quitarte de hacer cosas que usted puede sufrir cómo usted puede sufrir tratando de ser un doctor y un cirujano y abriendo la persona o quiere ser un hablador como a mí me encanta y meterse enfrente de mil personas que sea lo que sea los sesos lo quieren controlar y no quieren que usted haga mucho, mucho esfuerzo para llegar a su cuerpo pero con eso lo voy a dejar yo creo que con eso está bien que usted crean que que tengo que cambiar si quiero llegar a algo en mi vida si yo quiero mi vida que sea mejor con mi esfuerzo tengo que poner esfuerzo y si ella no quiere ponerle esfuerzo yo tengo que ponerle esfuerzo y salirme de esta situación tóxica porque si algo es tóxico y me está dañando a mí ¿para qué me voy a quedar ahí? si algo es tóxico ¿por qué quiero estar ahí? no quiero estar ahí tengo que ir tengo que correr ok so thank you very much you heard me in english muchas gracias me dio en inglés y me dieron en español para que no se creen la próxima vez le hablo en vietnamese ok y italiano muchas gracias